No te pierdas Cucli Cucli porque de lunes a miércoles tendremos nuestros dramatizados y si por alguna razón no los viste los repetimos el viernes Acompáñanos porque los jueves nos vamos de paseo y los sábados pescamos en directo Y los domingos no te puedes perder, mega estrellas fundadoras Cucli Cucli